La invisibilidad acústica es la posibilidad de que un objeto sea indetectable al oído humano o a cualquier instrumento diseñado para inspeccionarlo acústicamente. Así se podría conseguir, por ejemplo, que un sonar no detectara la presencia de un submarino. Hasta ahora la única forma era reducir el ruido emitido por el objeto en su desplazamiento. Desde el Grupo de Fenómeno Subdelatorio de la Universitat Politècnica de València, en colaboración con el Institut de Ciencias Materials de la Universitat de València, se han desarrollado dos tipos de soluciones para conseguir la invisibilidad acústica. La primera es hacer curvar la señal acústica alrededor del objeto que queremos hacer invisible. Para ello se requiere recubrir el objeto de un metamaterial, esto es, un material artificial con propiedades no existentes en la naturaleza. La segunda solución consiste en envolver el objeto en una estructura artificial que haga cancelar la dispersión que sufren las ondas sonoras por el objeto desnudo. Así, hemos demostrado que la invisibilidad acústica se consigue tanto en objetos tridimensionales como bidimensionales, pero en un estrecho rango de frecuencia. Ahora seguimos trabajando en conseguir la invisibilidad acústica para un gran ancho de banda y que sea independiente de la dirección de incidencia. Gracias. 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 Gracias.